Usa eso, porque si no vas a empezar a manchar toda tu ropa. Va a tener que lavar igual. Bueno, está bien. Usá la bufanda esa. Tenés una bufanda nueva. Así te acordás de... que un pelotudo hizo que te regalen una bufanda. ¿Por qué un pelotudo? Y porque te pegó. ¿Qué querés que le diga? ¿Un buen hombre? Sí, tienes razón. Así que te decías pelotudo a vos, tipo. No, yo soy pelotudo, pero no hago esas pelotudes. Entonces no sos pelotudo. No, yo soy pelotudo.